Cuando empiece este verano no tomaré más vacaciones en vano Disfrutaré de un petido descanso y olvidaré del falso relato que habituo a mi ser Cuando empiece este verano no hay nombres Disfrutaré de un descanso no hay vallar Si acabó el relato es falso no hay vallar En países aburridos, en ciudades sin sentido Sin pasar por las agencias, en la borgalla de sitio ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me ha condicionado! ¡No hay vallar! Armarios de metal ¡En la borgue! Luz eterna ¡En la borgue! Cómodo apartamento ¡En la borgue! Servicios religiosos ¡En la borgue! Vacaciones, vacaciones, vacaciones en la borgue Cuando empiece este verano Reinstalaré en la borgue con mi piano Y ensayaré con los que ellos seré claro Feliz seré contando al máximo, pasándolo bien Cuando empiece este verano En caracés, en la borgue con mi piano Con mi piano, con mi piano, con los que ya se dudaron ¡En la borgue con mi piano y la borgue con mi piano! En países aburridos, de ciudades sin sentido Y pasan por las agencias, en la borgue allá de sitio ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Hay que ha condicionado Armarios de metal, luz eterna, cómodo apartamento, servicios religiosos, mentería fina, servicio contagio, ambiente agradable, ferrería fina, Tobacco mira la lluita, circuitos integrados, radio televisión española, Suena el pop Paraíso Vacaciones Ay, ay, ay